Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo eliminar vídeos y publicaciones que no me interesan en el menú de Instagram. Como sabéis, en el menú de Instagram nos aparecen publicaciones de otras personas que el algoritmo cree que nos puede llegar a interesar. Si no os interesa alguna publicación o vídeo o algún usuario, hoy os voy a enseñar a cómo podéis decirle a Instagram que no os está interesando. Y así nos va a aparecer más este tipo de contenido. Deciros que esto funciona del mismo modo, ya sea que estéis utilizando un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Una vez hayáis encontrado una publicación que no os guste, pulsaréis los tres puntitos que salen arriba a la derecha. Primero de todo, tenéis que dejar de seguir a esa persona, ya que si la estáis siguiendo, no tiene sentido. Pulsaremos encima de los tres puntitos y ahora, como veis, ya nos sale un apartado que sale No me interesa. Pulsaremos encima y ya no nos va a aparecer más contenidos parecidos a ese. Si tenéis cualquier otra pregunta, no dudéis en dejarlo en los comentarios. O podéis comprobar directamente si tenemos un vídeo explicando esa pregunta, ese problema en nuestro canal, ya que seguramente lo tenemos. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.